Bueno y llegó el día mágico, domingo 4 de enero del año 2015, la tan esperada fiesta de la previa del Día de los Reyes Magos. Aquí, en Santa Catalina, en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Y los niños se divierten, y los adultos disfrutamos también. Acá tenemos un giroscopio que cambia de movimiento en forma permanente. Son muchos los juegos que ya han llegado y otros que se están armando en este momento. Faltan aún algunos minutos para la hora prevista donde se iba a abrir este espacio de diversión para los niños de Santa Catalina. Y todos aquellos que quieran llegar al lugar. Pero la ansiedad es tanta que ya muchísimos de ellos están disfrutando de los distintos juegos que han llegado al barrio. Esta es una fiesta que, por primera vez, se celebra aquí en nuestro barrio, Santa Catalina. Y ha sido propiciada, como tantas otras actividades sociales, por un vecino que siempre está tratando de dar lo mejor de sí para la gente del barrio. Me refiero, nada más ni nada menos, que al vecino Oscar de León. El popular tío. Estoy pasando en este momento precisamente frente a su domicilio. Y acá tenemos un tobogán gigante. Estoy feliz con un amor, pero contigo jamás. La viola es la viola. Una tarde que se ha prestado desde el punto de vista del clima. Y allá llegan y llegan más niños, acompañados por sus papás. Santa Catalina, ciudad de Montevideo. Los niños se divierten en la previa del Día de los Reyes Magos.